Muy buenas, amigos culés. ¿Qué tal estamos? El Barcelona sigue teniendo entre ceja y ceja tener a Lautaro Martínez en sus filas este mismo verano. Y para ello está dispuesto a cometer la locura del siglo en lo que a fichaje se refiere. Atención a esta bomba de última hora. Una fuente milanesa muy importante asegura que por falta de liquidez, por la pandemia del coronavirus, el Barça traspasará a tres cracks al Inter de Milán a cambio del crack argentino. Se trata de nada más y nada menos que de Ousmane Dembélé, Arthur Melo y Nelson Semedo. La misma fuente informa que el Inter aceptará la propuesta del Barcelona y así Lautaro Martínez, por fin, se convertirá en nuevo jugador del Barça durante las seis próximas temporadas. Esto ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.